Ya, te quiero y te amo y te amaré siempre cuando tú no lo hagas Qué mentiroso eres ¿Todo? Porque no es verdad Claro que es verdad Eres un mentiroso Claro que sí Claro que sí No es verdad Claro que sí Bebé, no es verdad, no es verdad Necesito hacerle a mi cabeza un restaurado de fábrica Escúmulo de lágrimas, marca memoria llena Te digo eres mi mundo porque sé que te hace gracia Aunque hace mucho que te convertiste en la galaxia entera A veces porque mueres al final es quien te mata Y yo no soy un gato para tener siete vidas Lo que fuimos pareció que fue como un juego de mesa Y princesa, por mi parte se ha acabado la partida Le dices hasta nunca a quien dijiste para siempre La vida es un suceso de personas temporales He empezado de cero casi cuatrocientas veces Y la cuatrocientas una es cuando digo no me sale Acabo pensando ni de coña te acostumbres Para no tener que decirme después cómo me duele Pero soy un cabezón y por no perder las costumbres Me vuelvo a tocar la herida para comprobar si escuece Hace mucho tiempo que cuando escucho tu nombre Le digo a Cupido que de la lista te tacha Aprendí que aunque lo cuides a veces también se rompe Porque hicimos lo imposible para ser inseparables He borrado tu mensaje dándome las buenas noches Quizá repetida no completa ningún puble Pero luego pienso mierda la memoria no se borra Y me doy cuenta que el recuerdo en la cabeza duele el dobla Al final dejamos de tener contacto poco a poco Le hablo a las tres a contestar a las nueve y pico No me pidas tiempo porque me dejarás roto Si todo el que tenía lo gasté en estar contigo Neni un truco para sacarte de mi mente Pienso constantemente cómo tienes tanta magia Para hacer esos hechizos que me embrujan Que me paran las agujas, me sentí en una burbuja Pero vaya, estuve protegiendo a quien me disparó la bala No sabes la cara de idiota que se me quedó Más que nada por saber que si algún día te disparan El que se pondría delante para evitarlo sería yo Dice que se ha puesto la sudadera que llevo Y que le vuelo a One Million porque me he echado un montón Sonrío y le respondo que sí que me he echado One Million Pero qué merda te enseña la que suena en un millón Plutón es un planeta, lo sabe cualquiera Tú eres un ángel que te has caído en la tierra Dicen que de un nuevo fuego pues cenizas quedan Pero cuando te gusta quemarte empiezan los problemas Escúchate este tema cuando ya no puedas más Cuando sepas que no hay vuelta atrás que en verdad la perdiste Ha cambiado tanto tu forma de ser Que joder de quien estuve enamorado ya no existe Parece que ya no existe De quien estuve enamorado ya no existe Ha cambiado tanto tu forma de ser Que joder de quien estuve enamorado ya no existe Escúchate este tema cuando ya no puedas más Cuando sepas que no hay vuelta atrás que en verdad la perdiste Ha cambiado tanto tu forma de ser Que joder de quien estuve enamorado ya no existe El teléfono al que llama no está disponible en este momento Por favor, inténtalo de nuevo más tarde Lo siento